Hola, soy H.L.A. Cosedora y bienvenidos a mi canal. Hola, soy Juan, el hermano de H.L.A. Cosedora, llevo un año editando los videos y quiero demostrarle a mi hermana que ya sé sobre nail art, así que voy a narrar este video que es el que ella hizo sobre Navidad, así que ustedes y yo, vamos al taller. La base para el diseño va a ser una textura tipo ladrillo que asemeje a una chimenea tradicional. Esto es muy sencillo, hacen cuatro líneas horizontales y luego algunas líneas verticales dejando un espacio que asemeje el aspecto de un ladrillo. No es necesario preocuparse por el pulso en esta parte, ya que este tipo de ladrillos tiene una forma muy regular y le dará mucha vida al diseño. Añejamos los ladrillos agregando algunas manchas del mismo color, pero con el acrílico muy diluido para darle volumen. Le agregan algunos brillos en la parte superior y en los bordes. Ahora vamos a hacer una bota navideña en la técnica de sticker. Para esto usamos un tapete de silicona para armar nuestro diseño. Contorneamos la forma de la media, rellenamos y luego agregamos el color rojo dejando un espacio en la parte superior. ¿Alguna sabe por qué se usa esta decoración en navidad? Es algo que siempre hacemos, pero creo que no sé muy bien su significado. Si tú sabes, escribe en los comentarios para entender esta tradición. Este diseño es navidad Disney, así que ahora vamos a hacer bolas de navidad, pero con las orejas de este conocido personaje. Puedes hacerlas del color que quieras y del diseño que más te guste. De las técnicas de nail art, el sticker son los que más me gustan. Siento que se puede probar muchos diseños sin tener que hacer limpieza en las uñas cada vez que se hace algo. También se pueden guardar y luego se usan. Me parece una técnica muy práctica. Aquí H decidió hacer una bola con un diseño de puntos rojos y en la parte superior verde. Ustedes pueden hacer algunos renos, personajes de Disney, no sé, ¿qué tal un Grinch? Creo que es mi personaje preferido de la navidad y es el que yo haría. Aquí un vestido de Santa. En este, una línea horizontal para hacer el cinturón de Santa. Y aquí, una instalación navideña. La villa de Santa en color dorado y muchos colores para la instalación navideña. En la bota, H decidió poner la cara de Mickey Primero una esfera color rosa. Las orejas, el pelo y el resto de detalles de la cara. Algo bueno de los acrílicos es que siempre se pueden corregir errores. No es sencillo hacer diseños en este tamaño, pero poco a poco se llega a un muy buen resultado. Le agregamos algunos detalles a la bota con dorado. Se vería bastante lindo. Y finalmente, la H de H de la cocedora. Sellan los stickers con brillo y los dejan secar un buen tiempo, aproximadamente de a 15 a 20 minutos. Cuando pase este tiempo, poco a poco lo retiran del tapete siliconado. Con mucho cuidado. Bueno, como dato curioso, la primera película que encontré de Mickey es del año 32 y se llama La buena obra de Mickey. La vi, es un corto muy interesante. Recortan el exceso de brillo. Para que sea más fácil fijarlo a la uña, primero aplica en el brillo, luego acomodan el sticker y sella nuevamente con brillo. Hacemos esto en cada uña donde pongamos stickers. Es un proceso muy sencillo. Para las siguientes uñas, hacemos una textura muy básica para poder poner nuestro diseño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Finalmente, hacen un sombreado alrededor de la bota para que contraste mucho mejor y se vea mucho más lindo el diseño. Cuéntenme en los comentarios cómo me fue narrando. Esta es la primera vez y le dicen a Heidi si les gustaría ver más videos como este y pues que ya sea algo de nail art. También recuerden seguirnos en las redes sociales, ver el video anterior, besos y abrazos al por mayor y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!